No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, y por atrás no veo Yo estoy pensando en el mismo, yo estoy pensando en el mismo Si yo no me gusta, quien es que va a gustar Yo estoy pensando en el mismo No tengo honestidad, baby La la que te love, la la que te love me Converte mi sueño de tu La honestidad, honestidad, baby Dad like you love me, dad like you love me Leave me at the end, it becomes real He calls for me 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 He calls for me